Alejo Mochiljansky nos espera en una pantalla y nos propone un recorrido diferente del Colón. Realmente veremos un film en estreno, lo aconsejamos, lo sugerimos. Y por el otro lado, Buenos Aires late y late fuerte. En enero de 2014, el compositor alemán Helmut Lachemann viajó a Buenos Aires para montar una ópera en el Teatro Colón. La ópera se llamaba La Vendedora de Fósforos. Este film es un diario de ese montaje. ¿Qué hago yo entonces? No haces nada. Hay una orquesta que toca una música demencial. Amigo, ¿y esto quién lo paga? ¿Yo? Walter, me dijiste que ibas a cuidar a nuestra hija, yo tengo que ir a trabajar con la vieja. ¿Lo pagó el señor? No. Hay un burro. Hay una niña llamada Cleo. Hay un teatro del Estado que emplea a casi todos los personajes del relato. ¿Cómo es la plata de esto? Hay dos simpáticos personajes que trabajan para ese teatro y que podrían estar trabajando en cualquier otro lado. Hay problemas gremiales dentro de la orquesta. Hay líderes gremiales que hablan en nombre de la orquesta. Hay incluso funcionarios públicos que actúan de funcionarios públicos. Hay paros por fuera de la orquesta. Hay paro de transporte hoy. Hay muchos pianos. Hay un guerrillero alemán de la década del 70. Y hay otros personajes que deambulan como sonámbulos y que propagan la historia. El mismo Helmut Lachemann. El primer componente. El señor Morricone. La pianista argentina Margarita Fernández. Quería hablar de mi suena. ¿Y yo? De Franz Schubert. Un personaje interpretado por Valtteriaco. Estoy un poco perdido, Marí. ¿Con qué? Con la ópera. Y otro personaje. La música celestial. Yo. Interpretado por María Villar. Hola. Las que han dado en llamar. La vendedora de focos. Sola. Una nena sola. Marí.